hola bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad les traigo el corte en tela molde básico polo o capa para perrito primera parte empecemos aquí tenemos nuestro molde básico ya hecho ya todo cortado y bueno lo vamos a modificar solamente la parte de la pinza vamos a cortar ese un centímetro que está de la pinza que estoy señalando solo esa parte y de paso ya tengo mi tela que voy a utilizar para realizar un corte y cortamos solo la parte de la pinza nada más ya tengo mis moldes listos ahora lo vamos a modificar pegamos una cinta adhesiva volteando los moldes aquí tengo la cinta y vamos a pegarla uniendo una vez unida lo modificamos así con una regla semi curva de esta manera y cortamos ya está y volvemos a cortar en la parte intermedia ya que tengo los moldes listos lo pasamos a tela así como ven sobran un poquito de tela a los lados para dejar el centímetro de costura y recortamos recuerden que los moldes básicos no llevan el centímetro de costura así que al momento de cortar en tela lo pueden aumentar y y y y y y y y y una vez está cortado procedemos con el siguiente molde que es la parte de la espalda colocamos la tela y de igual manera colocamos el molde encima de la tela sobrando espacio de tela para poder dejar el centímetro de costura al momento de cortar y y colocamos los alfileres alrededor de todo el molde y 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 comenzamos a recortar alrededor del molde dejando un centímetro de costura y 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 tenemos el molde de espalda corta y el delantero ahora nos toca realizar la parte del cuello y tomamos nuestro molde base medimos la parte del cuello con la cinta métrica en mi caso me saldrían 10 centímetros ya que es doble parte doble espalda serían 20 centímetros para la parte de la espalda y cortamos en la tela los 20 centímetros de largo en mi caso el ancho lo voy a colocar de 6 centímetros ya en la tela vamos a medir el ancho de 6 centímetros en mi caso acá les muestro 6 centímetros de ancho marcamos marcamos los 6 centímetros luego el largo serían 20 centímetros ya que en la espalda el doblez me saldrían 20 10 10 de cuello 6 centímetros de ese lado también y recortamos y ya está el cuello y de la misma manera haremos con la parte de la delantera medimos y me sale 6 centímetros y esos 6 centímetros lo medimos en la tela 6 centímetros de largo más 6 centímetros serían 12 ya que lleva el doblez 12 centímetros de largo y de ancho 6 centímetros marcamos y medimos de nuevo 12 centímetros y unimos esos puntos luego empezamos a recortar y 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 de la misma manera vamos a proceder con las mangas vamos a medir el de la cava manga y nos saldría 12 centímetros ese 12 centímetros en total serían 24 ya que la cava manga lleva del delantero y la espalda 12 12 centímetros sumarían 24 y para la para hacer para las dos manguitos voy a poner 48 centímetros ya que 24 centímetros es de cada lado y sumándolo serían 48 y de una sola vez voy a voy a sumarlo para dos y cortarlo en la tela 48 centímetros y del ancho serían 6 centímetros de igual manera que el cuello y 6 centímetros marcamos y cortamos y 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 ya tenemos listo en una manga y lo voy a cortar en dos dividiéndolo por igual y tenemos la manga ya tenemos recortado la parte trasera la parte delantera el cuello y la parte de la parte de la mano y las manguitas de esta manera van a recortarlo dejando un centímetro de costura alrededor de esta manera quedaría el corte si les gustó el vídeo suscríbanse al canal y regálenme un me gusta y activen la campanita muchas gracias y bendiciones